Salió a la luz otro testimonio sobre el dinero ilegal que llegó en efectivo, en cash, a la campaña presidencial de López Obrador. Maletas de dinero, tal cual. Así lo declara un político de alto nivel que estuvo al lado de López Obrador, que fue coordinador de la que en ese momento había sido la bancada de senadores obradoristas más grande de la historia, que fue dirigente del partido que postuló dos veces a López Obrador a la presidencia. Carlos Navarrete. ¿Se acuerda que en Latinos presentamos videos que muestran cómo los hermanos de López Obrador, Pío y Martinazo recibieron sobres amarillos con dinero en efectivo? El presidente respondió en ese entonces diciendo que eran aportaciones voluntarias de la gente a su movimiento. Bueno, pues se ha viralizado una entrevista con el periodista Eugenio Amézquita, de Guanajuato, realizada en diciembre, y en la que Carlos Navarrete declaró que para mantener a López Obrador se necesitaron millones de pesos para él, para su familia, para el movimiento. Aseguró que había que pagar sueldos a López Obrador, a todo su equipo, los viáticos, el sonido, las camionetas, los traslados, los mítines, las sillas. Millones y millones que no cabían en sobrecitos amarillos. Eran maletas de dinero en efectivo. No solamente le entregábamos parte de nuestra dieta, es decir, de nuestro salario. Cada uno recortábamos 10% de nuestro salario mensualmente, se lo entregábamos a López Obrador, por día de su equipo, pero también gobernadores, y también presidentes municipales. Oye, pero esto de lo que ha hablado latinos, pues hubo muchos sobres amarillos que no se contabilizaron como debieron de haberse contabilizado. Pues fíjate que no, porque los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibían. Eran maletas. ¿En serio? Sí, claro. Tú no vas a meter 2, 3, 5, 10 millones de pesos en un sobres amarillo. No, pues no. Los vivientes maletas no. Entonces, a ver, muchos me dicen, ¿por qué lo hicieron? Porque creíamos en el proyecto, porque creíamos en él, porque creíamos que era bueno. ¿Por qué? Piñe, 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 Piñe. ¿Por qué? Piñe, 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 Piñe. No, pues no, pues no. Gracias.